Lado Verde se caracteriza por el cuidado del medio ambiente y por el cuidado de los animales, animales silvestres que muchos de ellos también están en peligro de extinción. El objetivo que tenemos es poder concientizar y que asuman este rol de cuidar todos estos aspectos para que en algún momento no lleguen a perderse como por ejemplo estos diferentes animales que también existe una lista que están en peligro de extinción. Para ello hay un importante concurso en el cual usted puede participar. Ha sido denominado Reto Ciudad. Consiste en sacar fotografías de la fauna y flora. Este concurso es a nivel internacional. Pues estaremos conociendo estos detalles para que lo tome en cuenta y pueda formar parte de aquello y de esa manera también mostrar lo que tiene nuestro país con la fauna, con la flora que nuestro país cuenta y cómo se está cuidando también. Para ello quiero presentar a la licenciada Isabel Gómez, quien es investigadora del Museo Nacional de Historia Natural que nos está acompañando en esta ocasión y también a la licenciada Cecilia Flores que forma parte de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas. Un gusto que nos estén acompañando, un gusto tenerla nuevamente con nosotros y bienvenida. Para poder informar acerca de este reto Ciudad Naturaleza, ¿en qué consiste? Bueno, el reto justamente consiste en sacar la mayor cantidad de fotografías que tenemos alrededor de la Ciudad de La Paz, la Ciudad del Alto y subirlas a través de la plataforma de iNaturalist, que es una aplicación que está disponible de manera gratuita, ya sea para Android o para también los teléfonos que manejan con iPhone y subirlas. Podemos sacar fotos de plantas, animales, insectos, no sé líquenes, hongos, lo que todos queramos. Lo que más nos guste podemos sacar fotografías. ¿Cuál es el objetivo que tiene este concurso que ha sido denominado reto Ciudad Naturaleza? Además es a nivel internacional. Bueno, sí, es a nivel internacional. Ha empezado con dos ciudades en el 2016 y ahora en el 2019 ya son más de 162 ciudades que están concursando, un concurso a toda el área metropolitana de las ciudades. En este caso estamos involucrando a ocho municipios que son La Paz, El Alto, Pucarani, Laja, Achocaya, Palca y Macapaca. Y el objetivo es justamente involucrar a la población urbana, a la población paseña, a conocer la naturaleza que les rodea, ¿no? Que muchas veces no nos damos cuenta o pasa desapercibida. Y lo que queremos es justamente que las personas puedan conocer y conectarse con toda la biodiversidad que rodea las ciudades también. Y de esta manera también mostrar, ¿no? De qué manera podemos nosotros contribuir con un granito de arena y cuidar estos diferentes espacios verdes, entre otros aspectos, ¿no? Exacto, porque cuando una vez subimos la fotografía, por ejemplo, yo he tomado la foto de una flor muy interesante, digamos, en Macapaca, aparece en la aplicación la ubicación. Entonces, si tú tienes interés de poder visitar, ya conoces en qué lugares, en qué áreas verdes tenemos ciertos animales, ciertas plantas. Entonces, también es una manera de difundir un poco qué es lo que tenemos alrededor de nuestra ciudad. Y la variedad. Exacto. Tenemos una variedad impresionante de animales y de plantas. Ahora, consiste en sacar las fotografías. Y luego, una vez que se sacan las fotografías, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, hay que subirlos a la aplicación a través del iNaturalist, que es una aplicación que, como les decía, estaba disponible. Y el concurso es del 26 al 29 de abril. Entonces, en esos cuatro días, tenemos que sacar la mayor cantidad de fotos de diferentes animales, de diferentes plantas, en diferentes lugares. Entonces, la ciudad que más saca es más registro de la que va a ganar. Y también la que tenga más participación. ¿Y cuándo se conoce qué ciudad es la que ganó? Con la mayor participación de los ciudadanos que están interesados en poder formar parte de este concurso y sacar estas diferentes fotografías y mostrar también la riqueza natural que tiene nuestro país. Bueno, como dijo Isabel, el concurso de las fotografías es entre el 26 y el 29 de abril. A partir del 30 de abril al 6 de mayo, se hace el proceso de identificación de las especies que han sido tomadas esos días. Y los resultados saldrían el 7 de mayo. ¿Y es la primera vez que Bolivia está participando en esto? Sí, es la primera ciudad de Bolivia y la primera vez que La Paz participa. ¿Y cómo está yendo hasta el momento? ¿Hay ya personas que se hayan inscrito? ¿Hay algún requisito para que puedan inscribirse o es totalmente abierto? Totalmente abierto a todas las personas que quieran participar. Los dos últimos sábados, el 16 de marzo y el 23 de marzo, se ha hecho un evento Bioblitz, que se llama, que es como un bombardeo de fotografías. Lo hemos realizado en el campus universitario de la UNSA, en Cotacota, con varios estudiantes de biología, de otras carreras, de otras universidades también, que han querido participar. Les hemos enseñado a usar la aplicación y con ellos hemos hecho esta práctica de ir y sacar las fotografías a lo que estaba ahí en el... Más los guste. Sí, las plantas, a todo lo que ellos podían sacar. Y esos han sido, digamos, los dos eventos que hemos tenido. ¿Hay un límite de fotografía por persona que se pueda sacar o no hay límite? No hay límite. Es decir, yo puedo sacar 20 como puedo sacar 100. Exacto. Y puedo mandar todas. Sí. En realidad, quisiéramos que la mayor cantidad de fotos esté disponible y la mayor cantidad de fotos sean tomadas y sean subidas a través de la aplicación. Ahora estamos en una etapa de capacitación. Hay varios eventos en varios colegios que se van a dar porque ha habido muchos colegios que han presentado mucho interés. Entonces, ahora se están haciendo esas capacitaciones. También hay muchas personas que están preguntando cómo pueden participar. Entonces, hay dos mecanismos. Uno sea a través del celular, que pueden sacar la foto y subirla inmediatamente, o sacar con una cámara y después subirla a través de la computadora. Cualquiera de los dos métodos sirve y cualquier persona podría participar. ¿Y esta capacitación en los colegios específicamente en qué consiste y hasta cuándo va a ser? Bueno, en los colegios, es Cintia Jurado, una bióloga también, la que se va a encargar, junto con otros estudiantes de biología, de ir a los colegios que han manifestado interés. Y recién se va a hacer un cronograma para poder ir a estos colegios y capacitar a los estudiantes que quieran participar. ¿Y cuántos son los colegios que están interesados? Hasta el momento, alrededor de 25 colegios, más o menos. ¿Y entonces existe tampoco un cupo limitado para personas que estén estudiando tal vez esta carrera, o que estén estudiando cualquier otra carrera, pero que les guste sacar fotografías y que quieran mostrar la variedad, la diversidad que tiene nuestro país, también hay algún cupo o es ilimitado? Es ilimitado, incluso en las capacitaciones nos ha gustado mucho tener no solo personas del área de biología, había personas de otras carreras que son naturalistas, que les gusta ir a algún parque, ver fauna, ver flora, y a esas personas, entonces, es a las que nosotros queremos capacitar, para que ellos también puedan llevar esa capacitación a otros más, y esto se haga más grande. Y por ser el primer año que estamos formando parte de esta importante actividad, y mostrar la riqueza natural que tiene nuestro país, ¿cómo nos está yendo hasta el momento? Nos está yendo bastante bien, tenemos muchas personas capacitadas, y muchas han presentado bastante interés, tenemos el apoyo también de diferentes grupos ciudadanos, que se dedican a observar qué pasa en la naturaleza, en las áreas verdes cercanas a la ciudad, y ellos han participado, ya tienen ciertas capacidades, se han capacitado, y están justamente en ese momento capacitando a más personas y difundiendo esta actividad. ¿Y se puede explicar la fotografía, el lugar, el qué es, qué es, lo que es esta fotografía, se puede? ¿O simplemente es la foto y ya? Se pone la foto y en el lugar aparece, cuando lo pones con la aplicación, automáticamente ubica la localidad, y se puede poner, si algunas personas conocen la identidad de que están tomando, la pueden poner, si no, se la puede dejar en blanco. Como por ejemplo, un cóndor, que está en peligro de extinción, tan solo quedan 100 en nuestro país, este pertenece a este lugar, ¿se puede ir explicando un poquito? No, no nosotros, pero ya cuando tú subes, por ejemplo, la foto del cóndor, después hay una página dentro de la misma aplicación donde da toda esa explicación. El cóndor vive en Sudamérica, se distribuye en tales países, está amenazado, vuela a tales lugares, y todo eso ya está de cada especie. O sea, cualquier persona que incluso tenga la curiosidad y diga, ¿qué será esto? Puede leerlo ahí, ya está automáticamente ya de información. Ya están los datos. Sí. Perfecto, entonces una vez más, por favor, la invitación a quienes estén interesados para poder formar parte de este importante concurso denominado Reto Ciudad Naturaleza para que se puedan enviar la mayor cantidad de fotografías y aprovechar también estos diferentes lugares, espacios, los animales que nosotros tenemos en nuestro país, animales silvestres que encontramos en cada rincón, porque en diferentes regiones encontramos distintos animales y también distinta variedad de plantas. Exactamente. Por eso otra vez, invitar a todos, primero tienen que bajar la aplicación iNaturalist, o la bajan en el celular o también pueden bajar en la computadora, y del 26 al 29 de abril tomar la mayor cantidad de fotografías y subirlas. Puede ser plantas, animales, lo que ustedes quieran. Sí, somos uno de los países con mayor biodiversidad, ¿no? Sí. Sí, somos uno de los países bendecidos con tanta riqueza natural. Entonces, nos va a ir bien. Nos va a ir bien con el apoyo de todas las personas, invitarles a que se unan al reto. ¿Ustedes también? Claro que sí. Todos, entonces. Todos. Bueno, entonces los vamos a estar esperando para hacer el seguimiento, saber cómo se está avanzando, cuántas fotografías tendremos mientras vayan pasando estas semanas, estos meses, y una vez que ya se dé a conocer los resultados, también es un compromiso que nos acompañen nuevamente en Lado Verde para informar cómo nos ha ido como país y como ciudad. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Lorena. A ustedes, más bien las gracias del tiempo y que sea un éxito total. Sí, muchas gracias. Sí, va a ser un éxito. Pausa. Ya regresamos. Aguérdenos. Aguérdenos.